Jaime Reuche, gracias por acompañarnos. Estamos hablando en una semana en la que hemos visto una fuerte caída en el valor del Bitcoin que nos vuelve a recordar esta volatilidad impresionante que tiene, pero este análisis lo queremos hacer contigo a raíz de que Moody's bajó, recortó la calificación crediticia o la calificación a la deuda del Salvador. Quisiera yo preguntarte primero, ¿cuál es la situación hoy en El Salvador y el factor Bitcoin en lo que son las cuentas públicas? ¿Cómo lo registran ustedes a partir de tweets del presidente? No sé, ¿qué me dices? Correcto, Gabriela. Efectivamente hemos recortado la calificación de El Salvador y estamos un poco a la merced de los tweets del presidente, sobre todo en el tema de Bitcoin, porque lo cierto es que no hay mucha transparencia de cómo se están haciendo estas compras, dónde se están poniendo los Bitcoins. Se supone que son pertenencia del Tesoro Público de El Salvador, pero eso no lo podemos confirmar. Y a raíz de que no hay esa transparencia, dependemos juramente de los tweets del presidente y esa base es lo que hacemos nuestro estimado de cuánto es lo que tiene en Bitcoin El Salvador. Ahora, eso es una ventana, tal vez, ante la falta de transparencia que también tenemos en otros indicadores en el país, que preocupan no solo a los inversionistas, sino también a los tenedores de bonos, que están penalizando el costo de financiamiento de El Salvador, el precio de los bonos de El Salvador, y están dejándole muy poco acceso a los mercados de financiamiento. Ok, ¿qué no sabe hoy un inversionista o qué ha dejado de saber un inversionista que tiene papeles deuda de El Salvador en los últimos meses, por ejemplo? Importantemente, no sabe cuál es el plan de financiamiento que tiene el gobierno. No hay una claridad de cuál es la trayectoria fiscal, no solo para este año, sino en el mediano plazo, y cómo se va a financiar el país, el gobierno, ante los requerimientos financieros que tiene, en otras palabras, los vencimientos de deuda que se vienen en los próximos años, sobre todo un bono muy importante de 800 millones de dólares que vence en enero del 2023 del próximo año. Ok, ¿y cómo se ven con esta laguna informativa? ¿Cómo nos describes o nos conceptualizas las cuentas públicas hoy día? ¿Cómo están según lo que ustedes saben? Se beneficiaron bastante el año pasado de las remesas que llegaron a El Salvador desde Estados Unidos, porque las remesas crecieron 26% el año pasado, y eso te ayuda a que haya mucho movimiento económico dentro del país. La economía creció 10% el año pasado, que fue un buen año de rebote luego de la pandemia. Lo que sí estamos viendo es que se están desacelerando el ritmo de crecimiento de remesas, que en los primeros cuatro meses del año hemos visto que solo han crecido 6% en vez de ese 26% del año pasado, y por ende también los ingresos fiscales, los ingresos tributarios de esa actividad que generan las remesas se van a desacelerar. Por lo cual tenemos una preocupación de que el déficit fiscal, que es lo que gasta el gobierno menos lo que recibe y lo que recauda, va a seguir siendo abultado este año, no se va a reducir mucho luego de los años de la pandemia y de crisis, y eso va a llevar a una acumulación mayor de deuda. Entonces nuestras proyecciones son de que la economía va a seguir creciendo, las remesas van a seguir creciendo, los ingresos fiscales van a seguir creciendo, pero a un ritmo mucho más moderado, y cuando uno ve las presiones de gasto que tiene el país, y sobre todo los requerimientos financieros de los próximos años, se ve una ecuación muy complicada. ¿Qué me dices, por ejemplo, de otras vías de ingresos, es decir, exportaciones, comercio, y las importaciones en un contexto de altos precios de alimentos, de combustible? En ese sentido, si golpean a la economía de El Salvador, estamos viendo que es un fenómeno que está golpeando a casi todos los países de la región, donde la inflación importada, otra palabra, los precios de los bienes que uno importa para la comida, para el transporte, para la energía, están causando molestias en la población debido a que los sueldos no aumentan de la misma manera, o la productividad de la economía tampoco aumenta a ese mismo ritmo. Entonces, esas molestias también te causan un efecto negativo en las cuentas fiscales cuando se tienen que dar subsidios, o se tienen que tomar medidas para tratar de apaciguar un poco o ablandar el efecto que tienen estos costos y sobrecostos sobre la población. Eso es lo que estamos estimando que va a pasar en El Salvador, donde han quitado aranceles a muchos productos que se están importando, y no es una focalización muy efectiva de ese subsidio. Y la inversión, las inversiones, yo he traído mucho en este espacio el tema de 2020, la pandemia, 2021, el rebote, pero hay una dependencia crítica hoy día de estas inversiones directas que generan empleos en una región como América Latina. ¿Cuál es la radiografía de El Salvador? Efectivamente, Gabriela, en toda la región estamos viendo que la inversión se está desacelerando, en muchos casos por la incertidumbre que genera el ambiente político de cada país, en algunos casos elecciones. En el caso de El Salvador, los inversionistas tal vez están un poco más cautos por justamente esta falta de transparencia que se tiene, no solo a nivel fiscal, sino a nivel de políticas públicas, agenda de gobierno que tiene el presidente, y eso te retrae un poco la inversión. A despecho de que estamos en un buen momento externo para el precio de las materias primas, que debería de canalizar mucha inversión a la región, y El Salvador tampoco está viendo un brote de inflación, porque a la incertidumbre externa que se produce a raíz de la invasión rusa a Ucrania y los mercados financieros que están bastante volátiles, se añade esta incertidumbre política. Ok, para empezar a cerrar esta conversación te preguntaría, regreso al tema de los bitcoins, simplemente para entender, según los tuits del presidente, ¿cuánto tiene El Salvador en bitcoin? y en ese balance de pérdidas en esta brutal volatilidad, ¿tiene el saldo negativo? Así es, estimamos, y según nuevamente, como bien dicen los tuits del presidente, que El Salvador tiene aproximadamente 2.300 bitcoins en la tesorería, que compró a un precio promedio de 36.000 dólares, para un total de 73 millones de dólares en bitcoin, pero por supuesto, entendiendo que el precio promedio fue de 36.000 dólares, ahora el bitcoin en menos de 30, estamos viendo que hay una brecha, posiblemente de 10 a 22 millones de dólares, que se han perdido por los cambios en la evaluación del bitcoin. Eso es tal vez preocupante, porque los recursos públicos nunca deben de estar en riesgo, siempre uno debe ser muy cauto con la administración de los recursos públicos. Y lo incorporo, Jaime, porque hay distintos medios de prensa que han sugerido que con la caída del bitcoin se está precipitando un evento crediticio en El Salvador. Yo quiero pedirte que tú nos establezcas, en función de que ustedes ya recortaron la calificación crediticia, que ustedes ya también han señalado, que viene o que hay una alta probabilidad de un evento crediticio en tienda sin cumplimiento. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Es este factor el que lo precipita? Por lo que me estás diciendo, es una confluencia de factores, pero este no ayuda. ¿Y qué posibilidades, cuando dicen que ven ustedes una posibilidad de un evento crediticio, ¿qué le otorga? ¿50, 60, 70 por ciento? Es una excelente pregunta. Es algo que nos hemos estado planteando nosotros mismos internamente en el debate, antes de cambiar la calificación, reducirla. Y es cierto, es una confluencia de factores lo que están llevando a esta incertidumbre, a este riesgo. El hecho de que hay tanto énfasis de las políticas públicas del presidente, sobre todo en los temas de bitcoin, en un momento donde las criptomonedas están sufriendo, no es óptimo, sobre todo para cómo planear el financiamiento de la economía, el financiamiento de las cuentas fiscales en el mediano plazo. Es por eso que vemos que hay un riesgo de que no se repague este bono 2023, que se vence en enero, por 800 millones de dólares. El presidente ha dicho que va a hacer todo lo posible por pagarlo, y están tratando de asegurarle a los inversionistas que lo van a pagar. Pueden hacerlo, si es que toman ciertas medidas fiscales, y no estamos 100% seguros de qué herramientas fiscales tienen, pero es posible, y atribuimos una probabilidad de 40% de que no cumplan con este bono del 2023, lo que sí vemos es una más alta probabilidad de incumplimiento mayor del 50% de que no cumplan con sus pagos de deuda después del 2024. O sea, sobre todo el bono 2025, que se vence en enero nuevamente del 2025. Para cerrar, Jaime Rauch, has dicho, o sea, de paso, no ha habido un desembolso del FMI, también en relación, también este es un factor con el posicionamiento de, bueno, pues, Bitcoin en las circunstancias actuales como opción, es un tema para desembolsar dinero del FMI, ¿no? Fue el tema central. O sea, se estaba negociando con el FMI un plan de financiamiento, pero el FMI cortó la relación y la negociación de ese plan de financiamiento, de ese programa de fondeo, a raíz de todas las actividades que está haciendo el gobierno con Bitcoin, no solo comprando Bitcoin, sino adoptando Bitcoin como moneda legal de curso dentro del país y fundando esta ciudad, Bitcoin City, la idea de también emitir bonos en Bitcoin que se iba a dar en marzo, pero que hasta ahora sigue en el aire, ¿no? Para cerrar, ahora sí, tú decías, dependemos de los tuits del presidente para todo el tema del Bitcoin, ¿por cuánto tiempo se puede operar así para hablar de quienes ya confiaron en El Salvador y compraron deuda de El Salvador? Es justamente lo que causa mucha incertidumbre porque los inversionistas están más acostumbrados a tener un canal de comunicación un poco más formal, un poco más abierto, no ver lo que plantean el gobierno y el presidente mediante tuits que no te dan mucho detalle, no te dan mucha más información de lo que no puede leer en una cierta cantidad de palabras. Entonces, esa incertidumbre tiene un costo y el costo es justamente esto de que el gobierno no puede accesar los mercados internacionales para financiarse. Si no tienes acceso a los mercados internacionales, si no tienes el programa de pondeo del fondo monetario, se generan estos riesgos de incumplimiento que es lo que estábamos capturando con esta degradación de la calificación. Jaime, gracias por la oportunidad de entender esta circunstancia. Siempre un placer. Gracias, Gabriela, por la invitación. A ti. Gracias. 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 Gracias.